¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Martes 14 ya del mes de mayo de 2013. Un martes que amanece con bajada de temperaturas, no mucho, no lo vamos a notar hoy en exceso, aunque sí se va a notar. Cuando sí lo haremos será mañana y particularmente el jueves y también el viernes. De forma notable diría yo que pasado mañana jueves es cuando se note que las temperaturas van a bajar y lo van a hacer, como digo, de forma bastante importante, hasta 4 grados menos. Vamos a tener de diferencia entre el día de hoy y el próximo jueves. Y además esta mañana tempranito, cuando veníamos para acá, estaba lloviendo. No mucho, pero sí llovía levemente sobre nuestra capital del tiempo. Hablaremos un poquito más tarde, pero échense encima alguna rebequita, alguna chaquetita o algo. Aunque el día va a estar bien en cuanto a temperaturas más bajas, pero probablemente le haga falta y particularmente a primera hora de la tarde, dadas las nubes que en este momento hay en el cielo. Así como digo, más tarde hablaremos de la previsión del tiempo para el día de hoy, pero hoy también hay que hablar de lo que veíamos ayer. Y era, bueno, pues el domingo en el circuito de Montmeló, en Barcelona, en Cataluña, veíamos como Alonso se alzaba en lo más alto del podio como ganador del gran premio de España de Fórmula 1. Y dirán ustedes, muy bien, ya ha pasado casi 48 horas del tema, ¿y qué? Bueno, pues que cuando finalizó la carrera, estábamos o estaban corriendo en Cataluña todos con Fernando Alonso, con el asturiano, el corredor de Fórmula que por cierto se encuentra ya a poquitos puntos del que quiere conseguir alcanzar y que es Vettel, de momento líder del campeonato. Terminó la carrera de Fórmula 1, se alzó Alonso a lo más alto del podio y naturalmente subió la bandera nacional y sonó el himno nacional. Una explosión, un estallido de españolismo se apoderó de todo el circuito de Montmeló. A todo esto, quien entregaba el trofeo de campeón era ni más ni menos que el señor Mas, Artur Mas. Entonces, mal más, mal estaba más, es un juego de palabras. Pero ayer viéndolo con detenimiento, con tranquilidad en la pequeña pantalla, había gestos y había modos, había formas que sin duda alguna delataban lo mal que se sentía en ese momento el presidente de la Generalitat de Cataluña haciendo entrega de un trofeo a una persona que hay quien dice que no, hay quien dice que sí, pero hace gala de su españolismo como es el asturiano Fernando Alonso. Sobre todo tuvo que soportar estoicamente, quieto, sin moverse, el que subiera la enseña nacional en lo más alto del podio del circuito de Montmeló y sonase el himno nacional. Algo que sin duda le tuvo, le tuvo no, seguro, le chirrió las tripas porque apenas 48 horas antes había estado de nuevo dándole a la murga y dándole la carga con el tema de que Cataluña no es España y que sigue adelante con su proceso soberanista de Estado o declaración de Estado soberano e independiente del resto del territorio español. Hubiese estado pensando para adentro durante la carrera, a ver si Vettel o Masa o cualquiera o Raycón en cualquiera de estos es capaz de arrebatarle el primer puesto al rojo Ferrari de Fernando Alonso. Afortunadamente no fue así, hizo un carrerón Fernando Alonso y puso, como digo, la bandera española en lo más alto del circuito de Montmeló y sonó el himno nacional. Como les digo, ayer viendo con detenimiento y con tranquilidad el rostro, los gestos del señor Masa delataban a todas todas a pesar de que intentó poner cara de póker, ponerse de perfil, como se dice, de canto y decir no está pasando absolutamente nada su gesto lo delataba absolutamente todo del malestar que en ese momento estaba sintiendo. Son cosas que ocurren naturalmente porque el deporte está por encima, afortunadamente, de todas las cosas el deporte, como digo, está por encima de todas las cosas y muy por encima de las ideas un tanto alocadas por no decir alocadas totalmente de alguien que no ha hecho de momento, de momento y no ha cumplido ni siquiera un año de gobierno al frente del Parlamento del Gobierno de Cataluña no ha hecho nada para evitar el desastre económico, social y laboral y político, por supuesto, que vive Cataluña. Apenas, apenas un proyecto de ley durante seis meses de gobierno. El resto, ya lo comentábamos el otro día, ha sido únicamente dedicar esfuerzos y utilizar al Gobierno y al Parlamento catalán en contra de todo lo que suponga o venga o signifique el nombre de España. Incluso, y lo que es lo peor, utilizando el dinero público, el dinero de todos, que no hace más que pedir, ahora ha vuelto a pedir otros 9.000 millones de euros para intentar financiar la enorme deuda, el gran boquete económico que tiene Cataluña, más de 50.000 millones que tiene de euros de deuda para financiar, como digo, esas ideas soberanistas. El resto le da exactamente igual. Él quiere pasar a la historia y lo va a hacer. Evidentemente, Cataluña no se va a convertir en un Estado soberano. Desde la Unión Europea ya le han tirado de las orejas. O mejor dicho, no le han tirado de las orejas. No le han hecho ni puñetero caso, si me permiten esta expresión, a esta hora de la mañana, cuando dicen que eso no se contempla ni eso a dónde va. Que no hay ninguna comunidad de ningún Estado miembro que pueda convertirse o pueda declararse soberana e independiente del resto del territorio al que pertenece. El tiempo da y quita razones, siempre se ha dicho, y es un juez insobornable que pone a todo el mundo en su sitio. Y evidentemente, el tiempo colocará políticamente al señor Mas en su sitio, sobre todo por todas estas alocadas ideas políticas de la que ya y ayer lo leíamos en la prensa, dos tercios de los catalanes no quieren saber absolutamente nada de esto. Sí quieren que se aclaren, por ejemplo, los distintos y numerosos casos de corrupción que saltan a la arena política y social de Cataluña. Y sí quieren que se les garantice un mínimo de servicios por los que han estado, como todos los españoles, luchando durante décadas. Y sí quieren, porque así además lo dice una sentencia de un tribunal, que cualquier niño que viva en Cataluña y quiera estudiar en castellano, lo pueda hacer porque es, lo quiera el señor Mas o no lo quiera, la lengua oficial del territorio español en el que se encuentra incluido igualmente también Cataluña. Ayer también escuchábamos al señor Rubalcaba cómo le proponía o le enviaba, mejor dicho, esas propuestas de pacto al presidente del gobierno. Hay cosas sobre las que dice el señor Rubalcaba que hay que discutir. Hay que discutir sobre el empleo, hay que discutir sobre el tejido económico, social y sobre todo industrial de nuestro país, un pacto por la reindustrialización de nuestro país. Muchas cosas. Pero al final de la carta le decía al señor Rajoy, eso sí, con la boca pequeña, que dimitiese, que convocase elecciones. Evidentemente el señor Rajoy no le ha contestado. Bueno, sí, le ha contestado. Le ha dicho que no piensa bajar los impuestos. De momento, al menos durante este año, ya lo verá el próximo año, en mente está el tema del IRPF, que es un impuesto que todo el mundo clama ya porque había de bajarse, sobre todo cuando ya ha pasado el peligro de que España sea rescatada, de que seamos rescatados todos y, por tanto, ese peligro, ese velo ya no existe delante de nosotros, de nuestra economía y, por tanto, todo el mundo estima, sectores económicos, políticos y sociales, que el IRPF debiera bajar al menos algo. Como digo, el señor Rajoy le ha contestado, que de momento no piensa hacer eso, que no va a tocar ni una sola coma de la reforma laboral porque vuelve a insistir que, aunque de momento no se estén viendo a las claras los resultados, la reforma laboral va a dar sus frutos. Así, al menos, se lo reconoce a Bruselas, aunque le dice que tendría que flexibilizar algo más el mercado laboral de forma de que se llegue, en un momento, a lo que es el contrato único y no haber tantas diferencias y abismales sobre los tipos de contratación que se hace a nivel empresarial en nuestro país. Dice el señor Rajoy que, de momento, tampoco se contempla y que la reforma laboral, eso contemplaría. Evidentemente, retocar la reforma laboral tampoco lo va a hacer, al menos, de momento. Y en cuanto a lo que le pide el señor Rubalcaba, no es ni más ni menos porque ustedes cogen un papel, se van hace dos años atrás y cogen otro papel y es exactamente igual, lo mismo, solamente que cambiado de fecha y, además, cambiado de siglas políticas. Lo mismo que el señor Rajoy proponía al señor Rubalcaba cuando estaba en el gobierno y el Partido Popular estaba en la oposición en aquel momento, no es que se rieran, pero decían que no era el momento de llegar a ese tipo de pactos. El señor Rajoy no ha dicho eso, simplemente ha dicho que eso mismo es lo que ellos proponían hace tan solo dos años y que, por supuesto, todo es discutible y que ojalá se consiga y se alcance ese gran pacto nacional encaminado, en primer lugar, a crear empleo, bajar las listas del paro, que sigue empezando como una losa de hormigón y, por supuesto, encaminar la recuperación económica de nuestro país. De economía, de la doméstica, hablamos. A partir de hoy, si usted tiene que pedir una bombona de butano o ir a por ella, que sepa que, a partir de hoy, el butano de nuevo vuelve a subir. Se coloca ya en algo más de 17 euros la botella de butano, casi 18 euros. Ha subido un 7% desde enero. Eso sí, es el tope al que va a llegar, que es el máximo permitido por la Comisión de la Competencia, por aquello de que, bueno, como está grabado por ese impuesto verde, etcétera, etcétera, no va a subir, al menos de momento no lo va a hacer más. Pero desde hoy, la bombona de butano, que va a haber que mirar como algo, como oro en paño, sube, como digo, hasta 17,40 y tantos céntimos la botella. Y, justamente, a las 8 de la mañana, hace 10 minutos, ha comenzado en la parroquia de San José, sede canónica de la Hermandad del Rocío, la Misa de Romeros, con la que inicia el camino. Los romeros de Cádiz inician su camino hacia la aldea de Almonte. Desde el pasado domingo ya son varias decenas de hermandades las que han iniciado su peregrinar hasta la aldea del Rocío. La Hermandad de Cádiz, como digo, tras la Misa de Romeros, se va a dirigir hasta el Ayuntamiento de Cádiz, donde recibirá una ofrenda floral al sinpegado por parte de la alcaldesa de la ciudad. Posteriormente se dirigirán hasta el convento de Santo Domingo para rezar la salve ante la patrona de Cádiz en su despedida. Y, posteriormente, a mediodía, estarán en los alrededores del Colegio de Salesianos para visitar a María Auxiliadora y el Rezo del Ángelus. Posteriormente se dirigirán hasta el subsector de tráfico, prácticamente, en la salida ante Cádiz. Y desde allí iniciar el camino no hasta los pinares del río San Pedro este año novedad, sino directamente hasta los pinares cercanos a la playa San Luqueña, debajo de Guía, donde será el rengue del almuerzo y a las seis y media de la tarde, más o menos, se embarcarán, cruzarán el río Guadalquivir, camino de la playa del Malandar, en terreno ya prácticamente aledaños al Coto Doñana, en la provincia de Huelva. Un equipo de Onda Cádiz de Televisión está desde primera hora siguiendo a los romeros de Cádiz. Les recuerdo que mañana, en nuestro programa Onda Cofrade, mañana miércoles, a partir de las diez y media de la noche, tendrán una muy cumplida información de todos estos actos, desde primera hora de la mañana y hasta el embarque de la hermandad, esta tarde, en Sanlúcar de Barrameda. Buenos días en Onda Cádiz, en Radio Televisión, en la mañana de este martes, 14 del mes de mayo, con José Luis Graña, en el control de cámaras, sonido y realización, delante del micrófono que les habla Guillermo Riol. Comenzamos repasando, como es habitual cada día, los principales titulares que hoy acapara la prensa diaria. Diario de Cádiz, que dice y titula, la Junta de Andalucía decidida a que haya un carril bici en el segundo puente. En estos días, titula el rotativo gaditano, se estudiará con el Ayuntamiento de Cádiz el plan del viario ciclista. Un documento del Ministerio de Fomento ha llegado a plantear esta posibilidad. El gobierno autonómico propone utilizar el trazado del tranvía mientras no circule este, algo que está todavía por ver. Turistas musicales en Cádiz. 200 personas visitan la capital para asistir a un concierto exclusivo en la Santa Cueva. La troika se pronunciará sobre el decreto de vivienda andaluz. Rajoy descarta implantar el contrato único que le exige Bruselas y afirma que no va a cambiar la reforma laboral, lo que les hemos comentado hace tan solo un instante. Sale a concurso la venta de los locales del Estadio Ramón de Carranza y la juez reabre el caso de la violación en el puerto de Santa María. Gauci, el propietario del equipo amarillo del Cali Club de Fútbol, anuncia que hará una plantilla competitiva de cara a la próxima temporada una vez solventado el trámite difícil y duro que ha sido de mantener la categoría en segunda división B. En la portada del diario La Voz, la reapertura del astillero de Sevilla incrementa la competencia con Cádiz. La capital hispalense titula La Voz también promueve una zona franca y la captación de cruceros. El dragado del río es la clave del despegue. Una fotografía espectacular de una de las pilas centrales del segundo puente sobre la bahía, todo a punto para izar el tramo atirantado. Ayer por la tarde se podía ver, había muchos curiosos mirando cómo se subía ese enorme carro de izado de las entovelas del puente en una de esas pilas, concretamente la más cercana a Puerto Real. Un enorme carro metálico de color azul que se elevaba poco a poco y que iba a ser el que hice esos tramos, esas dovelas del tramo atirantado del puente. Cientos de familias gaditanas sin plaza para escolarizar a sus hijos de hasta tres años y las mayores compañías de cruceros de Estados Unidos se están fijando en Cádiz. En la portada del diario ABC aparece una fotografía del presidente del gobierno ayer durante la cumbre lusa. El Eurogrupo, dice ABC, respalda las reformas de España y pide que no se detengan. No a la reforma laboral que pide la Unión Europea. Ayer Rajoy fue tajante en estas declaraciones. Asegura que las medidas están funcionando y exige a Europa seriedad y que se cumplan los acuerdos. Aumentan los supuestos de juicio rápido para agilizar la justicia y Urdangarín disparó sus ingresos tras dejarnos hasta 579.000 euros en 2009. Por su parte, en la portada del diario La Gaceta se puede ver a Mariano Rajoy, junto, concretamente, a Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, y Esperanza Aguirre. Y se puede leer un titular bastante curioso. Se busca alcaldesa, titula el diario La Gaceta. Y también dice que eco de la exclusiva de La Gaceta sobre Ana Botella. El Partido Popular, titula La Gaceta, busca un número uno para las próximas elecciones a la Alcaldía de Madrid. Descartada la opción de Ana Botella, medios del Partido Popular apuntan, sobre todo, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes. Los dos nombres permitirían a Rajoy mantener el gobierno de la capital, teniendo en cuenta el tirón que tiene la expresidenta de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, que se está convirtiendo más o menos como un poco en el delfín o el número dos de la número dos del partido, que es doña María Dolores de Cospedal. Rubalcaba lleva al PSOE al precipicio. Encuestas internas y externas señalan que el deterioro socialista aumenta a toda velocidad. Ayer, mejor dicho, el domingo, el diario El Mundo publicaba una encuesta realizada por Simba II sobre la intención de voto. Vuelve a ver de nuevo una diferencia de 10 puntos que separan al Partido Popular del Partido Socialista en cuanto a la intención de voto se refiere. Carlos, retrato de un asesino, nuevo juicio en Francia contra Ilyx Ramírez, el terrorista más buscado de todos los tiempos y expectación por el plan de empleo juvenil de Francia y también de Alemania. En la portada del diario La Razón, la cadena perpetua se está haciendo realidad gracias al apoyo de la sociedad. Titula La Razón. El padre de Marta del Castillo lamentó la barrera judicial con la que se ha encontrado y agradeció el apoyo de la policía. El gobierno afirma que era todo lo posible y lo imposible para encontrar el cuerpo de la joven. Por cierto, que según fuentes policiales va a ser de forma inminente, aunque sin fecha, comenzar de nuevo la búsqueda de los restos del cuerpo de Marta del Castillo. Marta ya no es solo nuestra hija, es familia de todos los españoles. Más cumpliría el déficit solo con suprimir un 20% de empresas públicas. Cataluña anuncia recortes terribles. No le queda otra, claro. Rajoy no cambiará la reforma laboral como le pide Alemania, también titula La Razón. En la portada del diario El Mundo, Rajoy rechaza el contrato contra el paro juvenil que le pide Bruselas. El comisario de Empleo reclama la implantación de un contrato único abierto en España. El presidente afirma que la reforma laboral funciona bien y sentencia. No tenemos intención de cambiar ni en una ni en otra dirección. La reforma laboral funciona y seguirá adelante. El 74% quiere que el colchón del déficit sea para bajar impuestos. El 72% considera que el gobierno no ha hecho lo suficiente para que las comunidades autónomas contengan sus gastos. Es el resultado de la tercera parte de la macroencuesta realizada por El Mundo a cargo de Sigma 2. Se fugan dos miembros de la mafia china escarcelados por un error de la audiencia. Realmente curioso, el caso seguramente recuerda la operación Emperador con Gao Ping, un personaje siniestro a la cabeza, y dos se han fugado. No comparecieron el sábado a firmar ante los juzgados como tenían obligado. Obama apoya a Cameron en su pugna con los eurofobos y el impago de la Generalitat deja sin comedor a 260 niños en Alicante. Eso sí, él sigue pidiendo dinero para quitar la bandera de España y para todas las cosas raras que está haciendo en Cataluña. Y por último, en la portada del diario El País, la Unión Europea presiona a España para que ahonde en las reformas. El Eurogrupo quiere cambios en empleo, pensiones y también en mercados. También titula El País que Rajoy y Rubalcaba confían en que la crisis del bipartidismo sea temporal. El líder del Partido Popular pide tiempo y el del PSOE, pactos de Estado. El hijo del inmigrante ya se siente en casa. La integración avanza en España por la ausencia de grandes guetos y Leta anuncia un vuelco en la ley electoral italiana. Son algunos de los temas de las portadas de los periódicos al día de hoy que como cada jornada también vamos a complementar con la previsión del tiempo.